A partir del próximo lunes 29 vuelven las celebraciones o los turnos por lo menos para las celebraciones de matrimonio. Esto va a ser con un protocolo muy estricto, solamente van a estar presentes los novios y los testigos. Solamente cuatro personas o a lo sumo seis si tienen cuatro testigos. Se van a dar turnos de 40 minutos cada matrimonio, que por supuesto todo esto hay que sacar con anticipación y traer la documentación que se requiere. Los matrimonios que ya tenían algunos turnos, bueno, eso los vamos a reprogramar para ver cuándo ellos deciden casarse. Así que, bueno, ya vamos a empezar si Dios y la Virgen quieren. Queda claro que esto va a ser para todos los registros civiles de la provincia. Sí, efectivamente, todos los registros civiles de la provincia están habilitados para volver a casar. Se espera que venga mucha gente, ¿había interesados en casarse por estos días de pandemia? Sí, la realidad es que sí teníamos turnos dados, bastantes, porque nosotros generalmente damos turnos hasta con dos o tres meses de anticipación, o sea que teníamos turnos. Y bueno, supongo que esa gente va a querer reprogramar sus turnos. Un tema importante dentro de esta ampliación de trámites que está realizando el registro civil, ¿cómo va a ser la solicitud de actas? ¿Cómo se va a tramitar esto? Bueno, eso sí, vamos a empezar el lunes y realmente va a ser una gran novedad. Las actas no las vamos a solicitar más presencialmente, va a ser a través de la página turnos.sde.gov.ar de Santiago del Estero. Ahí se va a ingresar a la Dirección General del Registro Civil y se van a seguir los pasos a donde se van a ir poniendo los datos. Y de esa manera a nosotros nos llega el mail, inmediatamente le contestamos que el mail está recibido y cuando nosotros le informemos que tenemos el acta en nuestro poder, inmediatamente ellos pueden venir a retirar el acta. Más allá de estas novedades, ¿cómo sigue el trabajo en el registro civil? ¿Qué trámites se siguen haciendo? ¿Nacimientos, defunciones, DNI? Sí, efectivamente a partir del lunes ya vamos a hacer todos los trámites. Ahora nosotros estamos haciendo actas de nacimiento, DNI de mayores, actas de defunción, estamos haciendo unión convivencial ya hace por lo menos tres semanas, recibimos oficios y bueno, pero a partir del lunes todos los registros civiles van a estar habilitados para realizar todo tipo de trámites, incluyendo DNI de actualizaciones de menores y los DNI de los menores que ya le hemos labrado el acta, pero que aún no han podido realizar el documentito. Gracias.